¿Qué es la realidad? 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 Es una realidad. Es una realidad complexa, y no es fácil entenderlo, porque es lleno de muchos grupos, muchos derechos, pero de la otra, no es... Él dice que es una realidad compleja que hay en Jerusalén y que es un sitio donde hay muchas reglas, pero que para él al mismo tiempo tampoco es lo más importante. Es una de las capas que tiene la película y de las cosas que Tomás encuentra al ir a Jerusalén. Él piensa además que la relación que tiene antes como amante, él no sabe nada de este tema del kosher y es simplemente algo que le encuentra al llegar a Jerusalén. Él también dice que en ese sentido su intención no es ni juzgar ni criticar y que le parece más importante cómo reacciona Tomás al encontrarse esa realidad en Jerusalén y que de alguna forma es una excusa para decir o para mostrar que es como algo que él está diciendo, como que él es un extraño y que quizás no debería estar allí. Vale, dice que no, que no tenía esa sensación, que es verdad, que pensaba que podía ser ofensiva para algunas personas, pero que él en realidad se estaba centrando en lo que quería contar, era una historia personal de dos personas que tienen una tragedia en común, que comparten una tragedia y que están construyendo una relación y en ese sentido piensa que al final si alguien la encuentra controvertida es porque lo están buscando, porque quieren que sea controvertida. Y hablaba de cómo cuando tuvieron la proyección en Jerusalén ante un público que era muy variado, que había gente religiosa, pero gente secular también, que es que la reacción le sorprendió porque al final todos conectaron de alguna manera y le venía gente también muy religiosa a decirle cómo se habían emocionado con la película y en ese sentido, pues bueno, remarca que no cree que es controvertida, pero termina diciendo que tampoco le importa si lo es. Vale, dice que sí, que le encanta comer, le encanta cocinar también, de que podía estar comiendo todo el día y que de hecho el tema de la comida como una temática que no solo en la película, que él ya lo utilizaba en los cortometrajes, que hizo y hacía una reflexión como diciendo que la comida para él es como lo más importante en el mundo, porque al final es algo tan básico y tan necesario que puede servir de reflejo de situaciones cotidianas que vivimos en el día a día. Ha hecho un paralelismo, ha estado hablando de distintos tipos de panes, por ejemplo, como un pan puede ser más elaborado, puede ser más básico y de alguna manera piensa que refleja también, o hace un paralelismo como es la condición humana, que también puede tener muchos matices. También de cómo la comida en un momento dado nos puede servir para conectar nuestra memoria, recuerdos que podemos tener de niño, de la familia, etc. Y en ese sentido él se siente muy conectado a la comida y terminaba diciendo como el que pensaba que le gustaría hacer una película solo con pasteles, sin historia ni nada, pero dice que seguramente sería un poco aburrida, pero que a él le encantaría hacerlo. Vivir, amar y comer. Vivir, amar y comer.